A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera Empieza comunicando fronteras, la voz y la expresión de la juventud fronteriza Una vez más aquí ante nuestros cibernautas Me acompañan mis hermosas conductoras Ailín y Ibol Ailín, ¿con quién estuvimos esta semana? Estuvimos en un concierto de granitos verdes Y el grupo de rock que le abrió en este concierto fue el rock agropecuario Del grupo Nunca Jamás ¿Con quién más estuvimos, Iván? Estuvimos en la apertura de la Plaza Juan Gabriel Y también en la cena de beneficio de Ciudad de la Rámulis Que lo engalanó los primeros actores Joaquín Cosío y Daniel Jiménez Cacho ¡Comenzamos! Vamos al concierto de los enanitos verdes ¡Gracias! 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 Me gustaría estar en CeraJuárez por lo menos cuatro meses. Si eres asco de vive, se siente, muere la magia de lo nada. Se revive la libertad, se siente, muere la magia de lo nada. Se vive, se siente, muere la magia de lo nada. Se vive, se siente, muere la magia de lo nada. Se vive, se siente, muere la magia de lo nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Se vive, se siente, muere la magia de lo nada. Se vive, se siente, muere la magia de lo nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la gente para el novenario que hicimos en la Juárez, entonces ahí no tuvimos oportunidad de hacer un presentito, ¿verdad? Y pues a pesar de todo, pues soy comerciante de la Juárez, en lo que dos comerciantes me hicieron el favor de donarme unas coronas que pusimos ahí, y mi familia y su servidora, el Faro Bajo, es que pertenezco a vinos y licor. Muy bien, le agradecemos mucho que tenga este pequeño detalle ante el público de nuestro querido Alberto Aguilera Balaez Juan Gabriel. Entonces él, él trabajó también en un restaurante, ahí va 5 de mayo, ahí sería mi oficina, y él anduvo, miren, estuvo en el Alianza, en lo místico, en el Malibú, cuando hacían la fiesta de San Lorenzo, en la feria de aquí del Monumento, todo eso andaba él, y ya ve que hizo, tenía su orfanatorio ahí arriba, Taravince, y luego museo hogar, y luego la casa donde trabaja su mamá en frente del Monumento, la última del compró que va a ser el museo, ¿verdad? Entonces fue un hombre que nos puso a nuestro querido Juárez, se habló mucho mal de él, pero se hagan mucho bien de él, ¿por qué? Porque él nos trajo en todo el mundo, porque tenía todas sus musas, Pantoja, esta, no sé, Oral, todas las artistas de otros mundos, ¿verdad? De otras ciudades, y todo eso, nos dejó un buen legado, fue compañero de Tintán, ¿sí? Por eso le pusieron a ese Tintán, porque él también se creó en Juárez, son los madres, y Juan Gabriel donde vino el rancho, pero aquí vino la edad de 5 años, y aquí se creó, aquí se formó, y era mandadero de las, él decía, las del tacón dorado con los petróleos, y todo eso fue una gran vida para él y para nosotros, que miren dónde está, a dónde llegó, uno de los más grandes, de todo el mundo, y yo al menos como joven yo me siento orgulloso, ¿por qué me siento orgulloso? Porque, ¿qué nos dejó un legado de canciones bien hermosas, no? Las oye uno hasta llora, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque él llegaba al corazón, por su humildad, y por eso estamos aquí, ¿por qué? Porque su humildad la transmitió y nos la dejó, y hay que transmitirla. Ustedes como jóvenes, me da gusto veros que anden haciendo esto, porque un día se van a acordar de usted y su familia y cada uno de nosotros. Que lástima que no está mi esposa aquí, sino porque está yendo la señora, cuando él vino aquí, la inauguración del mural, y a él le tocó saludar, y ella no es de aquí, es de fuera de México. Yo duré ahí dos horas parado para que lo viera de cerquita, y la dicha de ella fue que le salió. ¡Oh, qué mal gastes el tiempo sin mi cariño! Y aunque no quieras este amor, que yo no te quedé esto. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, no querrás jamás tarde, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien sueño enamorarme. Nayeli, ¿quién es uno de nuestros patrocinadores? EP Shuttle. Fíjense, ellos es Transportación Terrestre, Ciudad Juárez, El Paso de las Cruces, las 24 horas del día. Aquí aparece el teléfono donde nos podemos contactar, y vamos a ver a los famosos que no lo recomiendan. ¡Moderato! Y queremos darle un gran abrazo, un gran saludo a nuestros amigos de EP Shuttle, que nos llevaron, nos trajeron, nos trajeron para todos lados, todo muy bien, con todo Morras, con todo y Amplis. Muchas gracias por todo. Bye. ¿Quieres ser el mejor? Ven entonces y entrena con los mejores, en Adrenalina Mocuzle, ubicado en Valentín Fuentes 3130, atendido por el campeón medio nacional de artes marciales mixtas Alejandro López, y nuestra boxeadora profesional, Angélica Mocuzle Rascón. Ven y entrena boxeo, artes marciales mixtas y Zumba. Ven y súmate a los mejores. Hemos llegado al final de Comunicando Fronteras, no sin antes presentar el reportaje de la cena de beneficio de los estudiantes de Arápolis, con la que nos encalanaron esta cena, los primeros actores Joaquín Cosío y Daniel Jiménez Cacho. Ailín, ¿dónde vamos a estar la próxima semana? En Plaza Juárez Simón. Ahí los esperamos, en punto de las 4 de la tarde, en Plaza Coppel, se va a grabar el programa el día viernes. Nos vemos la próxima semana. Estamos aquí en Café Único, con el organizador de una cena a beneficio de los estudiantes de Arápolis de aquí de Ciudad Juárez, el cineasta Ángel Estrada, amigo mío, hace un buen tiempo. Ángel, ¿qué significa para ti o por qué llevas a cabo este tipo de eventos? Bueno, desde hace unos tres semestres, bueno, yo convivo con la comunidad rarámuri de aquí de Ciudad Juárez desde hace bastante tiempo, hace unos 15 años, ¿no? Desde hace tres semestres iniciamos con esta actividad, porque nunca antes había habido tantos estudiantes rarámuris en la preparatoria, ¿no? Lo más que llegaban era la secundaria. Entonces, se les complica mucho por varios motivos, entre ellos el económico. Entonces, ante este hecho inusitado, que había seis estudiantes en preparatoria, decidimos apoyarlos para que el factor económico no fuera el factor definitivo, ¿no? Que los hiciera abandonar la escuela. Entonces, cada semana, a través de un grupo de Facebook, cada mes, a través de un grupo de Facebook, recolectábamos los donativos. Pero eso se fue convirtiendo en algo muy complicado. Entonces, decidimos hacer esta actividad con Daniel Jiménez Cacho, con Joaquín Cosío, que solidariamente se prestaron para hacer esta actividad y reunir las becas de todo el semestre. Además de dos empresas juarenses, Merlot Catering y Café Único, que ponen la cena, las instalaciones, el trabajo, sin cobrar nada para que todo se vaya al fondo para las becas. Bueno, te agradecemos mucho esta labor que haces al turista, sin beneficio propio para ustedes, viendo el bien común de la profesora de Mánez y Estaza, que es la comunidad de Rarámoli. Y te agradecemos mucho, Ángel, lo que se te ofrezca, comunicando fronteras a tus órdenes, a tu servicio. Ya anteriormente hemos grabado aquí un café, y esperemos que próximamente lo podamos lograr. Muy bien, gracias. Estamos aquí, previo a la cena, a beneficio de los estudiantes de Rarámoli de Ciudad Juárez, con el primer actor, Joaquín Cosío. Señor Cosío, ¿qué significa para usted venir a este tipo de eventos aquí a la frontera, donde se sube? Bueno, pues, venir para acá siempre es un acto muy grato, ¿no? Y si además, de alguna manera, podemos colaborar en actos como el que ahora vamos a participar, pues es todavía doblemente satisfactorio andar por acá. ¿Futuros proyectos, señor Cosío? Pues terminamos un largo periodo de trabajo en varios países. Estuve en Estados Unidos, estuve en Canadá, y terminé acá en México una serie de televisión. Bueno, ahora estuvimos de cerca trabajando en Safari, Safari en Juárez, que es un proyecto que trae Daniel Jiménez Cacho, y nos regresamos ya a la Ciudad de México para ver qué sigue. Bueno, le agradezco mucho. Nos puede mandar un saludo a Comunicando Fronteras. Claro que sí, amigos de Comunicando Fronteras, un afectuoso abrazo de su amigo Joaquín Cosío. Muchísimas gracias. De nada. Estamos aquí con el primer actor, Daniel Jiménez Cacho. Muchísimo gusto en vernos en esta entrevista para Comunicando Fronteras. Enrique Gutiérrez. Es un medio para jóvenes. Si se da cuenta, ahorita había mis conductoras, son jóvenes estudiantes. Es un medio que tiene cinco años aquí en Ciudad de Juárez picando piedra. Y vamos poquito a poquito escalando. Entonces es un honor tenerlo aquí entre nuestras cámaras. Es un programa de internet que se llama Comunicando Fronteras en YouTube. Gracias a Dios llevo más de cinco millones de visualizaciones. O sea, llevo poquito a poquito. Y el motivo de la entrevista es agradecerle y es el motivo que es usted aquí para los estudiantes de la gama de Ciudad de Juárez, una cena a beneficio de ellos. ¿Qué significa para usted este tipo de eventos de venir a convivir con la ciudadanía? Bueno, pues ya llevo rato acá y me da mucho gusto además ver que Ángel hizo esto y sobre todo la respuesta que tiene de la gente. O sea que los cuarenses se da bastante comprometida. Él ya vendió hoy todo y es lo que necesitamos en toda la república. Que la ciudadanía colabore y se involucre en estos momentos. Futuros planes, señor, en su carrera. Pues estoy haciendo una película en Argentina que se va a llamar La Cordillera, la dirige Santiago Mitre, con un superelenco de toda Latinoamérica. Sobre una cumbre de presidentes que quieren hacer una unión petrolera, el fin de una trama. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo. Que están próximos a pasar ya con los invitados de honor, que es su principal finalidad. Y seguimos aquí en Comunicando Fronteras con el primer actor, Daniel Jiménez Cacho.